Plutonio de alto nivel tóxico se está filtrando en el agua de mar también, ya hay un nivel de radiactividad. La seguridad dice que pequeñas cantidades de plutonio no suponen riesgo para los humanos. Sin embargo, el agua es peligrosamente tóxica porque proceden de las barras de combustible en el núcleo del reactor. Así que la situación, fíjate esto dicen los expertos japoneses, la situación sigue siendo imprevisible. Nadie sabe cómo se va a detener esto, hasta qué grado va a afectar y dañar y no hayan el remedio. No, y si lo saben no lo van a decir, Héctor, que es muy probable que tengan una aproximación. Ahorita la única esperanza que les queda es el robot que está por llegar o ya llegó, que mandan los Estados Unidos, y es un robot que puede entrar a toda esta zona para ver si pueden hacer algo con esto. Pues el primer ministro indica que el gobierno está en alerta máxima y no se ha tomado una determinación clara, precisa. Y el plutonio es la sustancia, el elemento más dañino y venenoso que existe. En menor cantidad causa el mayor daño, la mayor destrucción de células, y es un elemento creado por el ser humano. Está más allá del uranio en la tabla periódica de los elementos. Plutonio. Terrible. El parlamento en Japón es el que debe dar la opción, pero antes los expertos son los que deben presentar maneras de combatir que esto crezca. La dieta, la llaman. Ándale, sí. Pero es que ese terremoto de nueve grados de magnitud, que provocó después el maremoto que dice nuestro compañero, que es lo correcto. Pero los japoneses creo que inventaron el término, ¿no? De tsunami. Tsunami es la granola. ¿Quién saqué del puerto? El gobierno de Estados Unidos enviará máquinas robot a Japón, pero ¿qué no son ellos los campeones de máquinas en robótica que llaman? Pues sí, tienen el robot doméstico ese que anda sirviéndote y te trae las cositas y un perro que te ladra y todo. No, pero esos son entretenimientos. El gobierno gringo enviará máquinas robot para controlar la emergencia en la planta nuclear. El departamento de Estados Unidos dijo que será robot resistente a radiaciones y se mandará a Japón para ayudar a la crisis. Yo creo que estos dispositivos robots son los que han usado en investigaciones interestelares, ¿no? Sí, en el espacio. No fallan. Y pasa el tiempo y pasan todo tipo de condiciones difíciles y funcionan perfectamente. Pues ojalá que aquí haya alguna utilidad práctica. Ya no hayan que hacer. En Japón, por lo que vemos, ¿no? Los datos no son concretos ni precisos. Hasta alguien usó la palabra imprevisible. Imagínate lo que eso significa. Lo que es la historia y lo que es el tiempo. Los enemigos de ayer ahora se están echando la mano.